Hoy no estás de acuerdo en que yo, oh, seré el dueño de tu corazón, tremendo biberón. No le hagas cosas lo que te digan, no, aquí conmigo tú te vas. Me tienes que llorar y no encuentro la razón, se me tienes que acostumbrar. No le hagas caso a lo que te digan, no, no, si te vas mucho de la gente, yo no soy ningún delincuente, él sabe que no. El viejo tuyo me tiene guillado, todos los pasos me los tienes vigilado. Tú lo ves siempre con un meneo y después montándote veneno. Yo no quiero que te quille conmigo, mami, yo sé que él es tu padre. Lo que pasa es que me tiene en su sobra y yo tengo que montarte la raya. No le hagas caso a lo que te digan, no, aquí conmigo tú te vas. Me tienes que llorar y no encuentro la razón, se me tienes que acostumbrar. No le hagas caso a lo que te digan, no, no, se lleva mucho de la gente, yo no soy ningún delincuente, dile tú, dile tú, yo no soy delincuente, dile tú, dile tú, que yo soy muy buena gente, dile tú, dile tú, mi charito, dile tú, dile tú, dile tú, que lo vano realmente. El viejo tuyo me tiene guillado, todos los pasos me los tienes vigilado. Tú lo ves siempre con un meneo y después montándote veneno. Yo no quiero que te quille conmigo, mami, yo sé que él es tu padre. Lo que pasa es que me tiene en su sobra y yo tengo que montarte la raya. Tu padre no quiere que sea yo, que sea el dueño de tu corazón, tremendo vivero. No le hagas caso a lo que te digan, no, aquí conmigo tú te vas. Me tienes que llorar y no encuentro la razón, se va a tener que acostumbrar. No le hagas caso a lo que te digan, no, no, se lleva mucho de la gente, yo no soy ningún delincuente. No le haga caso no